La imagen de Jaime Andrés González permanece viva en cada rincón de su casa. Su mamá, Emma Suárez, tiene fotos en lugares visibles de su hijo, desaparecido el 2 de febrero de 1993 y encontrado cuatro días después en un callejón, víctima de Luis Alfredo Garavito. Esa no hubiera salido de noche y me quedé esperándolo aquí. Y pues yo salí a buscarlo y estuve hasta por allá cerca. Y me encerré aquí en la casa esperando y llorando y creyendo que ya estaba muerto, porque yo eso era lo que sentía. Su vida nunca volvió a ser la misma. En un cuaderno apunta los pensamientos sobre su hijo. La tristeza porque no deja el día de estar uno pensando y pensando, mirando al cielo y pensando. Yo ya no tengo mi hijo aquí. Y contando los años, cómo hubiera sido, no lo pude conocer. Un hombre, sino que los tengo que recordar siempre como un niño, como el niño que tenía yo aquí. Mis niños que me llevaron mis sueños. Emma pide justicia y para ella la justicia es que nunca salga para que pague por el crimen de su hijo y de los más de 200 niños víctimas en todo el país, en memoria del dolor de sus madres y familiares. Entonces yo pido, señor, que se haga justicia y que no vayan a soltar a Garavito, porque para qué sueltan otra vez a ese señor, si él es un asesino de niños. Y pido por todas las madres y por todos los niños que en ese año murieron por culpa de él. Mientras espera que la justicia adivina la respalde, el recuerdo de su hijo que cumpliría 38 años el próximo 20 de noviembre permanece intacto, como fiel recuerdo de un amor que no morirá.